Hola chicos Lina y yo estamos aquí dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Sí Al tema de la piscina El bicho que hay dentro de la piscina Esto no sabemos qué es, no es nuestro Le hemos preguntado a nuestro vecino a ver si es de él, si por casualidad se le ha caído Sí, pero nada Nada de nada, no sabemos qué es Una pelota rosa Es como si, una especie de pelota, pero mirad, es súper blanda Está llena de agujeros y hay una cosa blanca adentro Hemos podido sacar un poquito de esto blanco No sabemos qué es No sabemos qué es, mira chicos, se deshace No sabemos qué está pasando en nuestra piscina Y resulta que hemos ido, bueno, Lina se estaba duchando y yo he ido con David a enseñárselo Llegamos allí David y yo y no hay nada, la piscina está vacía Y nada chicos, me he quitado la tirita y me he curado bien la herida ¿Lo veis? Hay como tres cortecitos, no sé si los veis bien Tres cortecitos tengo O sea, que algo me ha mordido, me ha arañado No sabemos lo que es Ahora David se está duchando ¿Qué te parece si tú y yo vamos a ver? Porque es que yo no me quito de la cabeza Es que no comprendo nada Vale, vamos a ver Sí, vamos a ver Chicos, ¿venís con nosotras? Ahora ya está atardeciendo Ya se está yendo el sol Y en la piscina ya no toca nada, nada, nada de sol No Vamos a ver Pero vamos a ir poco a poco, por si acaso Está ahí Que no nos oiga y lo pillamos desprevenido Vamos poco a poco, Lina Está aquí la piscina, chicos, mirad ¿La veis? Están las colchonetas fuera como las ha dejado David Vamos, Lina, vamos No se oye nada No se oye agua ni nada ¡El agua! ¡Se oye el agua! Mirad, mirad Ahí está, Lina, Lina, ahí está Lo veo, lo veo Pero ¿cómo puede ser, chicos? Hace un rato he venido con David Y no estaba No sé ¿Cómo que está ahora otra vez dentro del agua? ¿Qué pasa? ¿Que esto sale y entra del agua? Hay que saber ¿Qué podemos hacer? Que no nos oiga Está ahí abajo, tranquilo Mirad, mirad ¿Lo veis? No se mueve de ahí Tengo una idea ¿Por qué no lo cogemos con lo que hacen mariposas? Es verdad Pero lo coges tú, ¿eh? Yo no Vamos con cuidado Sin que nos oiga Y lo intentamos coger, ¿vale? Yo, tú, tú Yo, vamos, vamos, vamos Yo ya estoy arriba, chicos Y no me ha visto aún ni me ha oído Siga ahí abajo, miradlo Lina, Lina Sube, corre, ven No nos ha visto ni nos ha oído, chicos No se mueve del fondo Miradlo ¿Qué puede ser? Este color marrón Y parece que la cara La tiene un poquito más clarita ¿Lo veis? Y parece que tiene una cola ¿La veis? Lina, el cazamariposas está allí ¿Ves? ¿Ves? Yo no voy Pero si voy Igual me oye Pues igual a mí Voy a ir poco a poco, ¿vale, chicos? A ver, ¿ves? Lina, Lina, me estira Acabó Suéltalo Chicos Casi me caigo Qué fuerza tiene, chicos Qué susto Mirad, mirad como nada, mirad Chicos ¿Me habéis visto? Vaya fuerza que tiene Lo he conseguido coger con esta red Con la cazamariposas esta Lo he conseguido coger Y cuando lo tenía cogido Ha estirado un montón Y casi me ha tirado a la piscina Qué susto Qué susto Mirad Ahora nada por la piscina Se ve que se ha puesto nervioso Se ha asustado también Normal Hicimos a David que tiene más fuerza No sé Supongo que sí Pero me da miedo que nos caigamos Y que nos haga algo No creo Tengo el corazón a tope Qué susto me he dado Pensaba que me caía al agua Vaya fuerza que tiene Esa cosa tan pequeña Venga va Vamos a llamar a David Vamos, vamos chicos Vamos Corre Lina, corre Vamos a buscar al David Tenemos que darnos prisa No vaya a ser que desaparezca otra vez de la piscina Corre, vamos David David, corre, ven David ¿Qué pasa? Está el bicho en la piscina Sí, David Está allí Corre, vamos, vamos Antes de que se vaya Corre, ven Vamos deprisa Pero sin hacer ruido No vaya a ser Que nos oiga Y se vaya Vamos, vamos Ya llegamos Ya llegamos Parece que no hay ningún ruido en la piscina chicos No se oye nada Vamos a ver Vamos a ver Poco a poco No se ve nada chicos No se ve nada No está Parece que ahora no está otra vez Vamos a subir arriba para verlo mejor No está Yo no veo nada Ostras chicos No está Mirad Toda la piscina entera Y no está otra vez Pero ¿Cómo puede ser? Ni idea ¿Qué seguís con vuestras bromitas? Que no David no Que la mamá está a punto de caerse Lo he intentado coger con el cazamariposas David Casi me caigo de cabeza Casi vuela Y tenía un montón de fuerza O sea lo he cogido con el mariposas Y ha estirado Casi me tira el agua Y ha empezado A correr Sí A nadar súper nervioso por el agua Para flipar No sabemos lo que es No nos crees ¿verdad? No Oye Tan fácil como Cogerte y enseñarte la grabación de la cámara Sí Hemos traído la cámara Y lo hemos grabado todo ¿Quieres que vayamos a casa y te lo enseñamos? Vale Vamos Venga vamos Porque es que si no David Al final No nos va a creer Porque es que parece esto de chiste La Lina y yo venimos Y está el bicho Viene David No está el bicho Dos veces ya Ya Es que Vamos a enseñárselo a David Vamos Con la cámara Vamos, vamos Bajad, bajad Vamos Vamos para casa Que David Cuando veas la grabación Vas a flipar Bueno No sé si creérmelo Vas a flipar David Cuando veas Vas a flipar Vamos Vamos a flipar Vamos a flipar Ey, ¿lo habéis oído? Parece como agua Quizás hay alguien en la piscina Se ha oído chapotear en la piscina Vamos a ir pero despacio Sí Creo que si vamos Muy despacio A ver si está ¿Está? ¿Se ve algo? No Chicos Muy poco a poco Y muy despacio No vaya a ser que nos oiga Y se vuelva a ir Vamos Vamos ¿Lo habéis visto? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Chicos ¿Qué hacemos? No sé ¿Lo intentamos coger? El David Entre los tres ¿Vale? Vale Venga, vamos a por él Va, a ver qué es ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.